Hola, soy Vanessa, soy colombiana, estoy aquí en Panamá de hace 7 años, me parece un país muy bonito, acogedor, tiene muchas partes muy bonitas como las islas, ahora me encuentro en las rampas de Paitilla, atrás vemos edificios muy bonitos, la gente es muy amable, hay muchos extranjeros, conocí personas de muchos países, conocí el Cerrón Con, es un lugar muy bonito, se aprecia Panamá al fondo, estuvimos en la cinta costera, en la nueva cinta número 3 que quedó muy bonita, estuve, he estado en la isla de San Blas, estuve por 3 días, es hermosa, el agua es muy transparente, también está el Cosway, que son 3 islas muy bonitas, van muchos visitantes, Panamá es un país de oportunidades, hay mucho trabajo, lo trata muy bien a uno como extranjero, y ya es la experiencia que he tenido hasta ahora, las discotecas que he visitado han sido colombianas, como los corrales, los potros, si hay muchos colombianos aquí en Panamá, yo soy de Manizales, Colombia, me tocó venirme de Colombia porque el empleo es muy escaso, y allá todo es muy caro, la plata no alcanza, pero igual es un país muy bonito también, mi tierra, donde está toda mi familia, aquí estaré temporalmente, si toda mi familia está en Colombia, yo aquí estoy sola, de la parte donde yo soy es muy frío, es frío, ya, ya lo vi, se come mucha bandeja paisa, arroz, frijoles, chicharras, Parias, refúes, chicharras, chichaje, chicharras, chicharras, carajas, chicharras, 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 chicharras que 서울 desintos turquén nos están en la Living räta, rebelas, chicharras,ikitva, chicharras, así el amor, y otra gets votre santo dos muestquis ni. Es un gran sueño,стро que se trabaja con pickupen en tormentas de la率íada PS1 la zinc ni se complicada per раскbolla Detroit íbESTES ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!